En la ciudad autónoma de Buenos Aires, de la República Argentina, a 3 de septiembre de 2018, inscribo el matrimonio de Lais Nela Antonetti, con Nicolás Daniel Romero. ¡Suscríbete al canal! 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 A Lais Nela Antonetti Si, acepto Muy bien, no lo hubo un segundo Lais De alguna forma te pregunto si aceptas un mes de matrimonio a Nicolás Daniel Romero Si, acepto He estado entonces el consentimiento requerido por la ley En virtud de las facultades que ella me confiere Los declaro formalmente y finalmente unidos en matrimonio Felicidades ¡Gracias! Fue yo Fue yo Fue yo